12.33 minutos, continuamos en todas las voces por Nacional, Radio Nacional, anoche en una actividad muy interesante en el marco del Centro Cultural y Político de la radio, ahí en el auditorio Juan Draghi Lucero, mientras nos acercan un rico mate, decía que anoche, bueno, se presentó el colectivo Justicia Legítima aquí en Radio Nacional, una mesa muy interesante conformada por Romina Ronda, quien es la subsecretaria de Justicia en la provincia de Mendoza, estaba Ramiro Salinas, que es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la provincia, también estaba el fiscal general de Cámara del Ministerio Público de la Nación, Dante Vega, y también conformado la mesa Horacio Baez, quien es juez de la Cuarta Cámara del Crimen de la provincia de Mendoza. Justicia Legítima es este espacio político que reúne a juristas, funcionarios judiciales, empleados del Poder Judicial, abogados, estudiantes y un sinnúmero también de componentes de distintas ramas que intenta dar pelea en este marco de democratización del Poder Judicial. Estuvo muy linda la actividad, mucha gente vino, mucha participación del público, muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas cosas por resolver todavía, sin lugar a dudas. Gracias. Para ilustrar un poco lo que pasó, vamos a escuchar un extracto de la intervención del doctor Baez anoche en Justicia Legítima en la radio pública. La justicia penal resuelve sobre valores que afectan mucho a la gente, a las personas, la afectan desde su nombre, a su libertad, a su honor, al respeto que merecen ante sus conciudadanos, ante los otros habitantes. Esto es pasado por arriba permanentemente, a la gente no se la respeta y la cultura que tenemos en nuestra sociedad es de no respeto. Los medios de comunicación en relación a la justicia penal hacen aberrante función y es una de las cosas vergonzosas ante las que no reacciona el Poder Judicial. Si más del 90% de los implicados en la justicia penal son pobres, no importa entonces pasarlos por arriba y no respetar su nombre, ni su historia, ni su familia. Es gente que sufre, sabemos todos, gente que sufre como cualquier otra y que se los identifique como delincuentes desde que son nombrados por un medio de comunicación ya se le hace un gravísimo daño a esa persona, no somos conscientes de ese daño, no somos conscientes, nos resulta indiferente y eso es cultural. Pero debería empezar la reacción por nosotros mismos que somos los que a veces mandamos a cárceles sucias que no respetan en ningún sentido la Constitución Nacional, que no son para seguridad, que solamente son para castigo y esto además de ser realizado por jueces y funcionarios es avalado por gran parte de la población. También la cultura autoritaria ha avanzado sobre la población y ha contaminado esos criterios. Es vergonzoso que nosotros estemos habituados a mandar a la gente a esas cárceles donde no hacen más que sufrir y ni siquiera sirve para algún punto de seguridad. No solucionamos nada, estamos empeorando el problema cada día porque hace muchos años que el problema de la seguridad no mejora y estamos haciendo más grave la situación de las personas al mandarlas a esos lugares, al ponerles más armas a la policía. Una policía que tiene especialmente cultura autoritaria porque el poder se ha dirigido hacia la policía que es el factor de mayor poder en el sistema penal porque es la policía la que ejecuta la altísima selectividad que hay en el poder judicial. Es la policía la que busca a los responsables de todos los delitos más más torpes, más fáciles de investigar, los busca siempre en los mismos lugares, en los mismos barrios donde hay gente que por sus estereotipos son para ellos los delincuentes que han cometido todos los hechos no buscan en ningún otro lugar. Parece que no hubiera delitos muchísimo más graves que esos, no se investiga y tampoco en el poder judicial estamos acostumbrados a investigar delitos de alta complejidad. por una mezcla de cobardía, de ignorancia, de falta de medios y fundamentalmente de cultura porque estamos habituados a hacer nuestro trabajo de manera fácil condenando a personas que cometen los delitos más burdos donde no se cansan de dejar rastros permanentemente juzgamos a pibes de 22 años, de 20, de 18 que cargaban sus televisores sobre sus espaldas pero esto no es una novedad ni es una excepción que salen de una casa con el televisor a cuestas y para eso antes posiblemente hayan amenazado con un arma de fuego o con un cuchillo a las víctimas y eso es observado por todo el barrio que los conoce inmediatamente son detenidos son juzgados, mandados a la cárcel y así en eso da vueltas nuestra justicia nacional y provincial era parte de la intervención entonces de Horacio Baez juez de la cuarta Cámara del Crimen acá de la provincia de Mendoza una semana cargadísima en Mendoza con todo este tema de la discusión que se abre en referencia al rol de la justicia al rol de las instituciones del Estado hubo una jornada muy interesante el día jueves en la legislatura se lanzó aquí en Mendoza la campaña contra la violencia institucional la campaña nacional hubo un panel integrado entre otros por Pablo Salinas Rodrigo Sepúlveda aquí en periodista de Radio Nacional estaba la subsecretaria de Derechos Humanos María José Ubaldini el director del Ministerio de Seguridad el director de Relaciones con la Comunidad alguien más también Mario Juliano el presidente de la asociación Pensamiento Penal referenciados en este tema de la campaña nacional contra la violencia institucional Pablo Salinas también presentó su libro ese mismo día la jornada de justicia legítima a ver en la legislatura también recibimos la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación me parece que se están dando las condiciones para que también disputamos este tema de la violencia generada desde el Estado se está dando un debate interesante acerca de la idea de justicia y las instituciones que legitiman cómo funciona nuestro poder judicial cómo funcionan los organismos que dependen de él y sobre todo cómo se implanta una justicia con diferentes varas según las clases o grupos sociales y en esto ayer el debate rondó mucho en torno a la idea de la criminalización de la pobreza que es uno de los grandes conflictos de Latinoamérica y de Argentina si recordamos la situación que tiene nuestra penitenciaría es un ejemplo claro de cómo los sectores más vulnerables son los que están criminalizados son los más castigados y cómo hay un aparato, una corporación judicial que legitima y deja de legitima el funcionamiento de la injusticia social, ¿no es cierto? Sí, en esta tríada que nombran generalmente acerca de que si es joven, pobre y morocho digamos, hay un destino para ese perfil Sí, lo positivo es que se está empezando a debatir el tema se está empezando a generar un poco más de conciencia en torno a cómo la población es parte de la cuestión de la administración de la justicia no es un poder ajeno al pueblo que tiene sus derechos y sus beneficios sino que tiene que ser algo funcional a la población y no puede escapar del debate popular Sí, y debemos ser lo suficientemente también conscientes de que tenemos que dar este debate de que los sectores progresistas debemos organizarnos en torno a un discurso homogéneo en relación a estos temas puesto que los sectores de la derecha inmediatamente reaccionan y lo tienen, y lo disputan entonces tenemos que también instalar este debate me parece que se empieza a tomar este tema de una manera más institucional con mucha más forma, con mucho más recursos entonces es hora de dar vuelta a esta historia